Música 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 De estar lejos, solamente, solamente ¡Ay! ¿Dónde están las chicas? ¡Ay! De estar lejos, de estar lejos Solamente, porque no eres tan solamente ¡Feliz programante! ¡Feliz programante! ¡Feliz programante! ¡Feliz programante! No se conoce, se ha hecho como Reconocer lo juro No se conoce, se ha hecho como Reconocer lo juro No se conoce, se ha hecho como Por él yo no se conoce mismo Por él yo no sé que se ha hecho como Cuéo que thema Viste las televisión Y alguna, me drives aХ En realidad es una ligera En realidad es una ligera Con alguien tú no a nelle En realidad es una ligera Quiero que él yo no sé Un alma y孫ero Viste las televisión Y yo solo me llevo esta en la mesa, me contamos de la cancha, la mañana nos van a seguir, me contamos de la cancha, la mañana nos van a seguir. ¡Tumba! ¡A ver si lo puedes tumbar! ¡Tumba! ¡En Hacienda Goizas! ¡Oye, oye! ¡Hola papá lindo! ¡Hola papá lindo! ¡Hola papá lindo!